¿Confirmamos entonces que esto es un desagüe de cloaca? Este es un desagüe de cloaca que hace más de un año que venimos teniendo el mismo problema, no lo arregla la firma APSA, que es la que tomó autoridad en esto, y vivimos con estos olores malolientos durante todo el transcurso de los días y todo el año. Así que pedimos por favor, todo el año, pedimos por favor a las autoridades o que intervenga la municipalidad del intendente o la señora del intendente para que solucionen este problema, no solamente este problema, como podrán ver, acá cuando llueve se inunda toda esta calle, de tal manera que no podemos salir con los autos, ¿por qué? Porque los desagües no están hechos, las cloacas no están hechas y lamentablemente estamos en la caída al desagüe que va a la vía. Esta es la calle que más se inunda de toda Paraguay, los días de lluvia es imposible salir lamentablemente. Claro, todo baja para acá. Somos conscientes de que están haciendo cosas, pero lamentablemente hay otras prioridades antes de hacer eso. Creo que tendrían que tomar otras medidas, solucionar primero lo de antes y después hacer lo que haga falta. Claro. ¿Cómo es su olor todos los días acá? Esto es un olor que no se puede aguantar. Lamentablemente la pura realidad, ustedes lo están viendo y nadie está mintiendo. Así que uno paga los impuestos mes a mes para tener medianamente un buen estar. Y lamentablemente nosotros estamos con unos olores impresionantes que no se puede estar, no se puede vivir así. ¿De cuándo? Y aproximadamente hace fácil un año. Antes estaba todo bien. Y sí, medianamente bien. Todo bien, pero funcionaba todo más o menos. O sea... Pero ahora no, ahora todo está cada vez peor. Eso hace no sé cuánto tiempo, meses. Meses que la gente tiene chiquitos. No sé, nadie hace nada. Bueno, menos que las casas están más o menos altas, ¿no? Porque si no... Los reclamos se vienen haciendo reiteradamente. No solamente a APSA por el tema de la cubaca. Se han hecho reclamos a la municipalidad. Los señores que toman los reclamos tienen todo anotado. Si alguien está interesado en averiguar, van a ver que tenemos las denuncias hechas no solamente por las cubacas, sino en la municipalidad. También por el alumbrado. Tenemos el alumbrado a la noche acá. No se ve nada en absoluto. Excepto que la gente, bueno, gracias a Dios, prende las luces de afuera de las casas y tenemos luz. Y es una zona que realmente necesitamos que esté alumbrado y que esté vigilado. ¿Sí? Pero más allá de todo eso, le estamos pidiendo medianamente no que asfalten, pero sí que solucionen de alguna manera el tema de las calles, de las cubacas y del alumbrado de las calles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!